Ciudad de México, Apro. Guión El estratega político de origen español Antonio Sola, artífice de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador en 2006, aseguró que el próximo 1 de julio se verá en México una votación histórica y el ganador será el candidato de la coalición Juntos haremos historia, a menos que suceda algo extraordinario. Yo creo que López Obrador va a ganar la elección por más de 45 puntos, tendría que cometer un grave error en su campaña para perder, porque los mexicanos están atendiendo más que antes la conversación electoral y se verá una votación histórica, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula, de acuerdo con Sola, el tabasqueño ha mantenido su posición antisistema, pero ha moderado su discurso en algunas partes, acercándolo a otro electorado. Además, agregó, compite contra malos candidatos, y dijo que nunca había visto tanto en cono y molestia en los mexicanos. Lo que está en juego es una máquina de poder y es mucho lo que se está poniendo en juego. Dios quiera que no pase nada, punto punto punto. La mesa está servida, es una elección prácticamente saldada y, si no hay algo extraordinario. López Obrador será presidente de México, declaró. También te recomendamos el estratega en imagen política también se refirió a los otros dos candidatos, José Antonio Mid y Ricardo Anaya, del PRI y el PAN, respectivamente. Sobre el primero, manifestó que si quiere subir en las encuestas tiene que cambiar toda la estrategia y toda la campaña, pues está en una dinámica muy destructiva. Según Sola, Mid no llegará a más de 23 puntos. El candidato de la coalición Todos por México, PRI, PVM y PANAL, no crece porque no está diciendo cosas interesantes para los mexicanos, además de que el discurso del miedo no está en el interés del electorado, apuntó. Sobre Ricardo Anaya, abanderado del PAN, PRD y 1100, dijo que no está siendo un gran candidato, pero tampoco lo fue Felipe Calderón. Lo que pasó en las campañas de 2006 y de 2012 fue que Andrés Manuel López Obrador perdió, sostuvo. Anaya Cortés, agregó, no es un fenómeno, es un candidato en ciernes y ya es necesario que termine de definirse. En febrero pasado, al término de su participación en la decimosegunda cumbre mundial de comunicación política, representantes de los medios de comunicación preguntaron a Antonio Sola si López Obrador ya no es un peligro para México eslogan publicitario que él mismo creó, a lo que respondió, no, para nada, eso no es nada vigente. Creo que López Obrador ha evolucionado mucho en estos últimos 12 años y para nada creo que eso esté sucediendo en este momento. Yo, que estuve en la campaña de 2006 y que con ese equipo de Calderón trabajamos la dinámica de un peligro para México, hoy efectivamente no lo es, el tabasqueño está más cerca de empatar los valores de los ciudadanos mexicanos hoy, de esa ira tan contenida durante estos últimos años, de un sexenio que ha sido francamente complicado, destacó en esa ocasión.